Entre este grupo de colombianos sobresalían estas dos mujeres, no solo por sus ojos azules, sino por su pasión que hoy se desbordaba por la selección de Estados Unidos. Lo laboral hizo que su destino terminara en Colombia, pero esto no ha sido impedimento para apoyar a los norteamericanos en medio del Mundial y en este partido que sacó más de una preocupación. Nada, nada, nada por parte de los Estados Unidos, pero pues bueno, clasificamos y estamos muy felices. A tal punto llegó su amor por el rojo, azul y blanco de la bandera americana, que hoy su vestimenta fue en honor a ella. Como sabíamos el partido era hoy, entonces pues nos propusimos a vestirnos de la bandera americana. Rodeadas de colombianos han vivido partido a partido, ya se consideran una familia. En lo laboral, ambos países trabajan por enseñar el inglés y en lo deportivo por alentar a las elecciones. Somos tanto colombianos como americanos y nos unimos a la alegría y al triunfo de Estados Unidos y a su clasificación. Somos una familia totalmente, entonces ellos vienen sin necesidad de tener que invitarlos ni atraerlos, simplemente vienen a apoyar a Colombia porque sienten también que es su país. Todos unidos con los estudiantes, todos los empleados de aquí viéndolo. Como buenos hinchas sueñan por qué no en una final colomboamericana. Me dijeron que muy optimista y por qué no, claro, sería una final de ataque. Esto ha sido pues un mundial muy diferente, cierto, con la salida de España, por ejemplo. Y desde ya siguen preparando con pinturas y banderas lo que serán los octavos de final. ¡Gracias! ¡Gracias!